Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles una vez más y este pues bueno hoy en esta tarde la cocina tabasqueña de mamalupe les quiere compartir la receta de la mistela con leche, de leche mistela tabasqueña esta no es con agua es con leche que es lo que ocupamos yo estoy haciendo poquita un litro y medio de leche a este litro y medio de leche le puse 12 cucharadas de azúcar cucharadas sopera así miren así 12 cucharadas tengo aquí le puse canela mucha canela le puse bastante como cuatro o más trozos de canela era aquí le puse una canela más gruesa que tenía yo y que tiene más aroma bueno puse primero en una taza de agua puse a hervir la canela durante 15 minutos con el azúcar para porque para que la canela soltara todo su sabor y su aroma porque ya con la leche no debe hervir tanto después de los 15 minutos de estar cociendo la canela con el agua y el azúcar agregue la leche ahorita la voy a miren aquí les voy a mostrar los trozos de canela que le puse mucha canela miren porque esta es sabor a canela tenía yo esta canela muy buena y la herví esta receta es de la abuelita de una prima del rancho y también de una señora de macuspana que así la hace la hace para los días cuando rezan cuando hacen rezos de algún muerto o velorio de algo así miren toda esta canela le puse aquí se las muestro y bueno aquí voy a colarla debe ir bien coladita la voy a colar en este colador es muy finito por eso la estoy colando en este colador ahorita que yo la cuele le voy voy a agregar el aguardiente me dijeron que para esta cantidad de leche medio litro de aguardiente pero si esta muy fuerte le ponemos menos bueno esta esta mistela es de rancho y con leche no todos la hacen con leche entonces por eso se las quise compartir para que conozcan también ya la de la de con agua está también va a estar en el canal porque hay con agua y leche ahora vamos a agregar el aguardiente también es importante que yo les diga que hay que hervir con la leche y dejarla enfriar totalmente que esté totalmente fría para agregar el aguardiente yo aquí tengo medio litro de aguardiente es aguardiente de caña miren ahí está el pedazo de caña es aguardiente bueno aquí se lo agregué todo aquí está el trocito de caña aquí está su trocito de caña miren aguardiente de caña ahora lo vamos a probar a ver qué tal quedó ahora vamos a probar nuestra mistela de leche está exquisita miren esta dicen que la esta es una bebida no sé de qué época sería pero que este de la antigua Grecia no sé de dónde salió pero que un grupo de mujeres la inventaron para tener algo con que emborracharse que tomar así pero llegó a nosotros quién sabe de qué época yo creo que la trajeron los extranjeros que vinieron aquí a Tabasco y bueno pues en el rancho disfrutábamos de esta bebida en épocas de navidad en diciembre en épocas de posada cuando la paraasilizar a la cab introducir la via en THEM cuando le llevaban cantadas al niño dio a la danse, iban a las casas donde había nacimiento y y pues hacían estas estas bebidas al yo creo que las en loонze la le decíamos cantada era a lo que ahora le llaman los este pastorelas pero antes así se le decía iban con música un grupo de personas grandes y niños y con 오늘 la MORA businesses en el perfil que llevaban música y le cansaban al niño Dios, y ya después se repartía esta bebida, mistela, también en los rezos, ya ves que cuando acá se acostumbran los rezos de nueve días, o de meses, o cabo de año de los muertos, entonces daban esta bebida, la mistela, bueno pues, salud a la distancia, y pues, les vamos a brindar por aquellas mujeres que la inventaron, y que hicieron posible que llegara a nosotros, porque está riquísima. Deliciosa. Si pudiera me la tomara toda, yo no puedo beber ahorita alcohol, porque estoy tomando medicamentos que no puedo. Pero bueno, con mucho amor, con mucho gusto y con mucha alegría, yo les quise compartir esta bebida. Este es un licor, este es con leche, este, tan nuestro, pues, la hacen en otros países también, yo he estado checando, y la hacen en otros lugares también. Pues bueno, aquí tienen esta nueva receta, si les gusta, la quieren hacer, por favor, compartanla, denle like, suscríbanse al canal, con eso hacemos que crezca el canal, y de inmediato les van a llegar las recetas. Si ustedes se suscriben, de inmediato les llegan a ustedes, este, cada recetita que yo les comparta. Pues muchas gracias, les mando muchos abrazos, muchísimos besos, y no dejen, no dejen que se muera esta tradición, que se mueran estas recetas nuestras, tabasqueñas, a mucha honra, sintámonos orgullosos, bueno, los que somos tabasqueños, y también a los de otros países que me hacen favor de verme, pues muchísimas gracias, y suébenla, porque también en Tabasco hay cosas ricas. ¡Nos vemos!